Buenas tardes, casi noches. Mi nombre es José Sarucán, estoy como presidente en turno del Colegio Nacional en este mes. Me da mucho gusto recibirles aquí en el aula mayor del Colegio y también por vía distante a todos los televidentes. Esta tarde, para acabar la parte que corresponde al día de hoy, tenemos una discusión y una presentación sobre el desarrollo de la astronomía en México. Y yo quisiera nada más mencionar rápidamente que la astronomía quizá ha sido, fuera de los médicos, el área más representada, yo diría que muy bien representada a lo largo de la historia del colegio. Y escucharemos las presentaciones de cada uno de los tres miembros que están coordinados por Susana Lizano y que tomarán parte el doctor Manuel Peinberg y el doctor Luis Felipe Chispas. Otra vez, se me hacen los huecos, Manuel. Gracias, Luis Felipe Rodríguez. Pero Luis Felipe, hemos hablado 500 veces uno del otro. Lo siento. Y los tres miembros del Colegio Nacional, muy apreciados y algunos con mucho tiempo. Quisiera dejar en manos de Susana Lizano el inicio del año. Pero desde ahí abajo. Desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sarucán. Mi nombre es Susana Lizano. Buenas noches. Y les voy a platicar de un poco de qué se va a tratar y una breve introducción. En esta mesa se va a abordar el tema del desarrollo y la consolidación de la astronomía en México. Y nos vamos a centrar en la importancia del trabajo de dos destacados colegiados, el doctor Guillermo Aro y el doctor Arcadio Poveda. Analizaremos su contribución al desarrollo de instituciones y de infraestructura astronómica en nuestro país. Para iniciar, ofreceré un breve resumen del progreso de la astronomía de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. El interesante viaje de la astronomía moderna en México comenzó a tomar forma en el siglo XIX, cuando algunas materias relacionadas con esta ciencia se incluyeron en la oferta educativa del Colegio de Minería y del Colegio Militar, especialmente para los ingenieros geógrafos. Este conocimiento astronómico tenía como propósito el respaldar las tareas cartográficas y geodésicas de la época. Así, un grupo de ingenieros geógrafos destacados, quienes se adentraron en el estudio de la astronomía de forma autodidacta, fueron los pioneros en la formación de una primera comunidad astronómica en México. Sin embargo, el camino hacia la consolidación de la astronomía en México no fue un trayecto sencillo. El primer observatorio astronómico mexicano se erigió en 1862 en el castillo de Chapultepec, bajo la dirección del ingeniero Francisco Díaz Covarrubias. Sin embargo, esta iniciativa se vio interrumpida bruscamente debido a la invasión de las tropas de Maximiliano de Habsburgo en mayo de 1863, un año después. No obstante, tras la caída del imperio de Maximiliano en 1867, Díaz Covarrubias logró persuadir al gobierno de Benito Juárez para reinstaurar el observatorio. Lamentablemente, los recursos económicos se escasearon y la reconstrucción quedó en suspenso. Un hito relevante se produjo en 1874, cuando el gobierno mexicano financió la Comisión Astronómica Mexicana para observar el tránsito de Venus sobre la cara del sol en Japón. Esto fue bajo la dirección de Díaz Covarrubias, con Francisco Jiménez como segundo astrónomo, además de otros integrantes. La misión fue un éxito y el equipo mexicano no sólo llegó a Japón y realizó mediciones, sino que también fue el primero en publicar los resultados. No vamos a discutirlo ahorita, pero el observar un tránsito de Venus permite medir la distancia entre la Tierra y el sol, por eso era algo importante. Finalmente, se fundó el Observatorio Astronómico Nacional en diciembre de 1876, o sea, habían pasado ya más de 10 años del primer observatorio, esto gracias a un decreto presidencial al inicio del gobierno de Porfirio Díaz. Este movimiento tenía como objetivo mostrar una imagen moderna de México al mundo y fomentar la inversión extranjera. El desarrollo científico era una carta de presentación esencial para que México fuera considerado como una nación civilizada. Bajo la dirección del ingeniero y arquitecto Ángel Anguiano, el Observatorio Astronómico Nacional oficialmente abrió sus puertas el 5 de mayo de 1878 en el castillo de Chapultepec. En sus primeros años, se colaboró estrechamente con el Observatorio Astronómico Central en trabajos cartográficos y meteorológicos. A pesar de sus esfuerzos por observar el tránsito de Venus, otro tránsito que fue visible en el territorio mexicano en diciembre de 1882, las condiciones climáticas no lo permitieron. Después del tránsito de Venus, por orden del gobierno, el observatorio se trasladó a Tacubaya en 1883, donde se construyó un nuevo observatorio. Sin embargo, esta construcción tardó muchísimo y el Observatorio Astronómico Nacional en Tacubaya se inauguró hasta 1908, muy cerca de la Revolución. Entonces, el OAN, como se llamaba el observatorio, no sólo contribuyó a la cartografía, sino que también se sumergió en la exploración del cosmos. Desde la elaboración de catálogos de estrellas hasta el estudio del Sol, cometas, asteroides y cúmulos estelares, el observatorio mexicano demostró su dedicación a la investigación astronómica. Asimismo, participó en el proyecto internacional que lleva como nombre la Carta del Cielo, que tenía como propósito, con 18 observatorios en otros países, de obtener imágenes de las estrellas más brillantes en todo el cielo. Además, en 1880, el observatorio inició la publicación del anuario del OAN, Observatorio Astronómico Nacional, que continúa hoy en día, o sea, desde 1880. En 1910, el ingeniero Joaquín Gallo asumió la dirección del observatorio y permaneció en el cargo hasta 1946. A pesar de las dificultades económicas durante la Revolución Mexicana y las turbulentas épocas que siguieron, Gallo mantuvo viva la llama de la astronomía en México y facilitó la transición del Observatorio Astronómico Nacional a la Universidad Nacional Autónoma de México, que en 1929 obtuvo su autonomía y en ese mismo año se trasladó el OAN a la UNAM. En la década de 1930, el político y diplomático Luis Enrique Erro entró en escena con un sueño audaz. Él quería construir un observatorio más moderno para impulsar la astrofísica en México, esta nueva rama del conocimiento que aplicaba la física al estudio del cosmos. Tras aprender astronomía durante un año en el Observatorio de Harvard College en Estados Unidos, Erro convenció al presidente Manuel Ávila Camacho de apoyar esta visión. Sin embargo, el presidente deseaba que el nuevo observatorio estuviera en Puebla, su estado natal, por lo que se eligió a Santa María Tonantzintla como su ubicación. Entonces, el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla vio la luz en 1942 bajo la dirección de Erro. Se llevó a cabo un simposio inaugural que atrajo a renombrados astrónomos estadounidenses conocidos de Erro. El Observatorio Astrofísico de Tonantzintla contó con un telescopio tipo Cámara Schmidt que había revolucionado la capacidad fotográfica astronómica de la época al combinar sistemas ópticos reflector y refractor y porque podía fotografiar en cada placa regiones grandes del cielo. A pesar de su entusiasmo por el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, Erro carecía de conocimientos necesarios para llevar a cabo investigaciones con el nuevo telescopio. Por esta razón, se embarcó en la misión de reclutar personal altamente calificado para el observatorio. Inicialmente, Erro incorporó al distinguido físico Carlos Greff a su equipo. Sin embargo, en 1945 Greff optó por dirigir el Instituto de Física de la UNAM y dejó el observatorio. Posteriormente, Erro envió a Félix Resillas a estudiar astronomía en Harvard, pero este cambió de opinión y decidió realizar su doctorado en matemáticas en Princeton. Luego, la doctora Paris Pichmis, quien fue la primera astrónoma profesional en México, se unió al Observatorio de Tonantzintla en 1942, pero en 1948 tomó la decisión de renunciar y se integró al Observatorio Nacional en Tacubaya. En 1943, Erro llevó a cabo otro intento al enviar a Harvard a Guillermo Haro, un abogado y filósofo de la UNAM, con pasión por la astronomía, quien se había unido al Observatorio de Tonantzintla desde sus inicios. Sin embargo, cuando Haro regresó a México, surgieron desacuerdos con Erro, lo que lo llevó a unirse al Observatorio de Tacubaya y asumir su dirección en 1949. O sea, existían estos dos observatorios, el de Tacubaya, que estaba en la UNAM, y el de Tonantzintla, que lo dirigía a Erro. Pero a pesar de los desacuerdos iniciales, Haro y Erro lograron reconciliarse y en 1950, Erro le ofreció la dirección del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla a Guillermo Haro. Así, Guillermo Haro se convirtió en el director de ambos observatorios, el Observatorio Astronómico Nacional y el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, consolidando su posición como el líder de la astronomía en el país. Este capítulo en la historia de la astronomía mexicana marcó el comienzo de una era de avances significativos, donde Guillermo Haro desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y prestigio de esta ciencia en México. Guillermo Haro fue el primer astrónomo en México en hacer descubrimientos astronómicos fundamentales, por los que obtuvo el reconocimiento a nivel internacional. Podemos decir que con Haro empieza el desarrollo de la astronomía moderna en México. Enseguida escucharemos al doctor Manuel Peinberg hablar sobre Guillermo Haro, su contribución como astrónomo y su papel en la consolidación de la astronomía en México. Posteriormente, el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge hablará sobre Arcadio Poveda y su labor en el desarrollo del Observatorio de San Pedro Mártir. Espero que disfruten esta interesante historia de descubrimiento y liderazgo. Pero antes de darle la palabra a Manuel, quisiera leerles una pequeña semblanza. El doctor Manuel Peinberg nació en la Ciudad de México el 9 de junio de 1941. Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencia de la UNAM de 1958 a 1962 y estudios doctorales en el Departamento de Astronomía de la Universidad de California en Berkeley de 1963 a 1967. Ha sido investigador del Instituto de Astronomía y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 1968. En 2006 fue nombrado investigador emérito de la UNAM y en 2011 doctor honoris causa de la misma institución. Fue vicepresidente de la Unión Astronómica Internacional y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. También fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM del 2000 al 2010. Se ha dedicado a la determinación de la abundancia de helio primordial y otros elementos químicos, así como sus implicaciones para la cosmología, la evolución de las galaxias, la evolución de las estrellas y el contenido bariónico del universo. Manuel Peinberg ha obtenido un sinnúmero de distinciones, entre ellas el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1971, el Premio Nacional de Ciencias en 1981 y el Premio Hans Bet de la American Physical Society en 2012. Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos en 1987, de la Sociedad Astronómica del Reino Unido en 1989, del Colegio Nacional en 1993 y del American Philosophical Society en 2002. Ahora sí, Manuel, te doy la palabra. Pues muchísimas gracias, Susana. Buenas noches tengan todos ustedes. Y les voy a hablar sobre Guillermo Aro, promotor de instituciones y brillante investigador. Guillermo Aro nació en 1913, murió en 1988, fue un astrónomo extraordinario, ingresó al Colegio Nacional en 1955. Desde 1998, sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Tuvo muchas facetas, un gran investigador, un hombre preocupado por las desigualdades sociales en nuestro país y con grandes ideas para la promoción de la ciencia en México. Hablaré de algunos de estos aspectos. Guillermo Aro, investigador. Con el telescopio instalado en Tonantzin, Tla Puebla, conocido como la Cámara de Schmidt, aprovechó la oportunidad de realizar observaciones de regiones del sur de la bóveda celeste, incluyendo el núcleo de nuestra galaxia. Y ahí realizó investigaciones sobre diversos temas, que mencionaré a continuación. Objetos Herbig-Aro. Dos astrónomos descubrieron independientemente la existencia de nubes brillantes, peculiares, con líneas de misión cercanas a la nebulosa de Orión. George Herbig y Aro. La peculiaridad de estos objetos era que no había una estrella brillante que las iluminara. Ahora sabemos que estos objetos están excitados por el choque de material expulsado por estrellas en formación que se hallan muy lejanos de ellos. Fueron bautizados objetos Herbig-Aro por el astrónomo Víctor Ambarzumian, de la Unión Soviética. Actualmente, se conocen centenas de estos objetos. También las estrellas excitadoras nos permiten estudiar las primeras etapas de la formación de las estrellas. Estrellas Ráfaga. Aro desarrolló un método para estudiar variabilidades estelares rápidas con la cámara Schmidt-Entonanzintla. El método consistió en obtener varias imágenes en una misma placa fotográfica cada 10 minutos, desplazando la imagen ligeramente en cada caso. Su técnica consistía en obtener cinco imágenes consecutivas de cada uno de los objetos que aparecían en el campo. Cada placa registraba cientos de objetos. Así, al estudiar las placas bajo microscopio, encontró objetos que mostraban aumentos significativos en brillo en unos cuantos minutos y que recobraban su intensidad original en tiempos de una hora o menos. El descubrimiento de estas estrellas Ráfaga en la nebulosa de Orión por aro y colaboradores y posteriormente en agregados estelares de diferentes edades abrieron un nuevo campo en la astronomía. El descubrimiento de estas estrellas Ráfaga en la nebulosa de Orión por aro y colaboradores y posteriormente en agregados estelares de diferentes edades abrieron un nuevo campo en los estudios de la evolución estelar previa a la secuencia principal. Nebulosas planetarias. Al final de los años 1940, se conocía 350 nebulosas planetarias galácticas y se creía que todas las nebulosas planetarias en la galaxia habían sido descubiertas. En 1952, Aro realizó una búsqueda de nebulosas planetarias en la dirección del centro de la galaxia en una región de 600 grados cuadrados y encontró 121 nuevas nebulosas planetarias. A partir de este estudio, llegó a dos conclusiones. Que el número de nebulosas planetarias en la galaxia era considerablemente mayor que las conocidas hasta entonces y que su distribución indicaba que el bulbo galáctico era de mayor tamaño que el de una galaxia de tipo SC, que era el tipo adoptado para la galaxia en ese tiempo, y por lo tanto, que la Vía Láctea es más temprana que una galaxia SC. Él tuvo razón en estos dos resultados. Actualmente se estima que el número de nebulosas planetarias es de alrededor de 10 mil y a la fecha se conocen más de 4 mil. Como consecuencia de este resultado, ahora se considera que la Vía Láctea es del tipo SBC con barra. Estrellas Tetauri. Igualmente, Aro desarrolló un método fotográfico para encontrar estrellas Tetauri con fuerte radiación en luz ultravioleta. En una placa fotográfica, obtenía tres exposiciones del campo, cada una de ellas con tres filtros, ultravioleta, amarillo y azul. Las exposiciones fueron calibradas para producir una intensidad similar a una estrella de 10 mil grados Kelvin. Así se podía determinar el color de cada una de las estrellas fotografiadas. De esta manera, encontró aquellas estrellas que emiten mayor energía en luz azul. Entonces, se pudieron identificar un número considerable de estos objetos. Objetos azules en la dirección de los polos galácticos. En los 40 y los 50, se pensaba que la mayoría de las estrellas azules eran estrellas jóvenes y por lo tanto, objetos localizados en el plano de la galaxia. El método de búsqueda desarrollado por Aro fue ampliamente usado por Enrique Chavira y Braulio Iriarte del Observatorio de Tonantzintla, para identificar estos azules en la dirección del polo norte de la galaxia con la cámara Schmidt de Tonantzintla. También Aro y Wilhelm Leuten, en 1961, aplicaron esta técnica con la cámara Schmidt de 48 pulgadas de diámetro del Observatorio de Monte Palomar, en la dirección del polo sur galáctico. Encontraron 8 mil 746 objetos estelares. Estos objetos resultaron ser de cinco tipos. A, enanas blancas, B, estrellas de la rama horizontal, C, estrellas de tipo F y G, pobres en metales, D, estrellas azules de la secuencia principal y E, cuásares, que son galaxias muy lejanas. En esta lista hay un gran número de cuásares, en esta lista de los 8 mil 746 objetos. Galaxias azules. A partir del método fotográfico descrito anteriormente, en 1956, Aro encontró 44 galaxias azules extendidas. La evolución de estas galaxias había sido controversial en los 30 años anteriores. Algunos astrónomos consideraron que eran galaxias muy jóvenes en proceso de formación, mientras que otros pensaron que eran galaxias tan viejas como la nuestra, pero que habían transformado únicamente una pequeña fracción de su masa gaseosa en estrellas, y que ahora estaban experimentando un brote de formación estelar. Actualmente se sabe que la segunda interpretación es la correcta. Este tipo de galaxias han sido fundamentales para determinar la abundancia primordial de helio. Esta abundancia determinada de helio nos apoya a la teoría de la gran explosión y es fundamental para estudiar el desarrollo del universo. Cometas y supernovas. Además de todos los demás resultados, descubrió un buen número de cometas y supernovas. Guillermo Aro, director y fundador de instituciones astronómicas. Aquí mencionaré algunas de las actividades más destacadas. Director de observatorios. Durante 20 años, a partir de 1948, fue director simultáneamente del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Observatorio Astrofísico de Tonantzinthla de la Secretaría de Educación Pública. Esta dualidad de cargos fue providencial en cuanto que los fondos y apoyos a cada uno de los observatorios tuvieron altibajos que pudieron ser sorteados. Esta circunstancia permitió el crecimiento del personal y la ampliación de las instalaciones de ambas instituciones. Como director del Instituto de Astronomía de la UNAM, en 1959 trasladó los instrumentos en operación del Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya a Tonantzinthla, Puebla. Sin embargo, había la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos. En 1961, culminaron sus esfuerzos de conseguir financiamiento de fuentes públicas y privadas para construir el telescopio reflector con un diámetro en su espejo primario de un metro del Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM, el cual durante casi 20 años fue el de mayor tamaño en el país. En 1966, y ante la necesidad de incrementar la instrumentación en un sitio sin contaminación lumínica y con características más apropiadas para la observación astronómica, Aro, en colaboración con Eugenio Mendoza, Gerard Kuiper y Harold Johnson, encontraron la mejor ubicación para una nueva sede del Observatorio Astronómico Nacional en nuestro país. Este lugar se localiza en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Por lo anterior, inició los trabajos para su desarrollo, que fueron continuados por Arcadio Poveda, miembro del Colegio Nacional, a partir de 1968. Fundador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Aro, como director de observatorios, tuvo gran conciencia de la necesidad de desarrollar la electrónica y la óptica, tanto como complemento y apoyo a la instrumentación astronómica, como disciplinas independientes y necesarias en nuestro país. Igualmente, sintió la urgencia de fundar centros de investigación fuera de la Ciudad de México para lograr un desarrollo más equilibrado del país. Estas inquietudes las canalizó al transformar el Observatorio Astronómico de Tonantzintla en un nuevo centro de investigación, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. En 1971, pudo hacer realidad este sueño. En esta nueva institución, se ha desarrollado la investigación de estas tres disciplinas, la astronomía, la óptica y la electrónica, de manera extraordinaria. En fecha posterior, se han ampliado las áreas a las ciencias de la computación. Una vez fundado el INAOE, al año siguiente, inició la búsqueda de un nuevo sitio para un observatorio. Este observatorio fue instalado en Cananea, Sonora, y actualmente el telescopio de dos metros de diámetro en su óptica principal lleva el nombre de Guillermo Aro. Vale la pena mencionar que se ha desarrollado el INAOE con tal éxito que, en colaboración con diversas instituciones del estado de Massachusetts, de Estados Unidos, ha construido un radiotelescopio de 50 metros de diámetro instalado en el volcán Sierra Negra, en el estado de Puebla. Este instrumento está contribuyendo al estudio astronómico de manera destacada. Entre sus funciones como director de observatorios, le pareció imperativo abrir un canal de comunicación al exterior para dar a conocer los resultados de las investigaciones realizadas. Así fue como en 1952 fundó una revista astronómica, el Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya. Fue director durante 21 años de este boletín, publicación que estuvo dirigida a la Comunidad Astronómica Internacional. Esta revista permitió que las investigaciones realizadas en México se conocieran fuera del país. Durante su existencia, el Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya gozó de un amplio prestigio internacional. Guillermo Aro como promotor de instituciones. Además, tuvo una gran influencia en el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Siendo un hombre muy inquieto, participó en un gran número de actividades relacionadas con el quehacer científico de México. Seminario de los Problemas Científicos y Filosóficos. En colaboración con los filósofos Samuel Ramos, quien fue miembro del Colegio Nacional de 1952 a 1959, y Elide Gortari fundó el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, el cual publicó más de 30 libros y un buen número de folletos. Entre los libros publicados se encuentran las primeras traducciones de la ciencia de nuestro tiempo, de John D. Bernal, la ciencia de la historia, de Fritz Wagner, duda y certeza en la ciencia, de J. Z. Jung, Fronteras de la Astronomía, de Fred Hoyle, y Origen y Evolución del Universo, de Evry Schatzman. Igualmente, en esta colección se incluyeron obras originales de autores nacionales, Dialéctica de la Física, de Lide Gortari, y Estudio de la Técnica Social, de Pablo González Casanova, entre otros. Este seminario fue tan exitoso, que se reanudó por acuerdo del rector José Sarducán, en 1992, bajo la dirección de Ruy Pérez Tamayo, también miembros de este colegio. Promotor de becas al extranjero para estudios doctorales. Estaba muy convencido de la importancia de formar nuevos científicos mexicanos en las mejores universidades del mundo, para que se reintegraran al país. Consideraba que era importante ampliar los campos de estudio y la forma de hacer ciencia, para impulsar el desarrollo independiente de la investigación en México. Por medio del Instituto Nacional de la Investigación Científica, promovió el inicio del programa de becas de posgrado en el extranjero del Gobierno de México. Debo decir que en 1963, yo fui beneficiario directo de esta actividad, pues se me otorgó una beca para realizar estudios doctorales en la Universidad de California. Asimismo, otros colegas se beneficiaron con estos apoyos. Creación de la Academia de la Investigación Científica. Aro estaba convencido de que no era suficiente ser un erudito de las investigaciones científicas realizadas en otros países, sino que era muy importante reconocer a los científicos que estaban llevando a cabo investigación original en estos momentos en México. Como un estímulo para esta actividad, participó activamente en la fundación de la Academia de la Investigación Científica, ahora llamada Academia Mexicana de Ciencias. Fue el primer vicepresidente y el segundo presidente de la misma, de 1959 a 1962. Como parte de estas preocupaciones, impulsó activamente en esta institución la creación de los premios para jóvenes investigadores menores de 40 años. Uno de los primeros premiados fue Marcos Moschinsky, también miembro del Colegio Nacional. Estos reconocimientos siguen siendo una de las preseas más deseadas en nuestros jóvenes científicos. Promotor de una dependencia dedicada al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ARO propuso la creación de un organismo nacional para la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. Independientemente del nombre que se le diera y de la estructura administrativa que adoptara, le asignaría un listado de 21 funciones, de las cuales mencionaré tres solamente. Uno, fijar la política del Estado en materia de educación superior e investigación científica y técnica. Dos, proponer y en su caso ejecutar las medidas gubernamentales tendientes a desarrollar la educación superior, científica y tecnológica y la investigación. Tres, coordinar la labor gubernamental dentro de su esfera de acción con la de la iniciativa privada. Esta propuesta, aunada a otras, condujo a la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en 1971. Extraigo algunos de los conceptos vertidos en el discurso pronunciado por Guillermo Aro en 1963, frente al presidente Adolfo López Mateos, con motivo de la recepción del Premio Nacional de Ciencias Exactas, y cito a Aro, sería difícil encontrar quien se pusiera o se negara racionalmente o de buena fe a admitir la necesidad apremiante de desarrollar en grande la investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas como factores indispensables para el progreso de nuestro país y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los mexicanos. Basta un examen objetivo de las condiciones que explican y determinan los altos niveles de vida en los pueblos más prósperos, para aceptar que el adelanto científico es uno de los elementos de mayor vigor en el progreso de los pueblos. Por otro lado, es sumamente conveniente plantear la política de creación de nuevos institutos o centros de investigación científica y tecnológica, procurando que siempre que eso sea posible, no se cree ningún nuevo centro de esta índole en la capital, sino que todos ellos se ubiquen adecuadamente en la provincia. Además de las muchas ventajas que esto acarrearía para un parejo desenvolvimiento científico y tecnológico del país, dichos centros tendrían una enorme importancia. Debemos convencernos de que mientras en la provincia no se cree un vigoroso movimiento científico y técnico, no existiría en México un verdadero, sano y eficaz desirrayo científico. Fin de la cita. Durante su vida, Aro promovió el desarrollo de la investigación del más alto nivel. A 35 años de su muerte, podemos decir que muchas de sus ideas se hicieron realidad y otras han sido adoptadas por aquellos que tuvieron el privilegio de tratarlo. El desarrollo de la ciencia en México y en particular de la astronomía se deben en gran medida al impulso, a la visión y a sus aportaciones. Todo esto fue posible debido a la pasión, la inteligencia, la tenacidad, el liderazgo y el espíritu crítico de Guillermo Aro. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ahora, antes de darle la palabra al doctor Rodríguez, voy a leer una breve semblanza. El doctor Luis Felipe Rodríguez es investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en el campus Morelia de la UNAM. Obtuvo la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en astronomía en la Universidad de Harvard. Es especialista en radioastronomía técnica en la que fue pionero en México. Su trabajo y el de otros investigadores mexicanos constituyen parte medular de la concepción moderna de cómo se forman las estrellas y planetas. Sus trabajos, alrededor de 500, han recibido más de 27 mil referencias en la literatura especializada. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Bruno Rossi de la Sociedad Astronómica Americana, entre otras distinciones. Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos en 2008. En 2021 recibió a la Cátedra Jansky, que otorga el Observatorio Nacional de Radio de los Estados Unidos de América, considerado el mayor reconocimiento a nivel mundial en el campo de la radioastronomía. Desde el año 2000 es miembro del Colegio Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Susana. Pues me va a dar mucho gusto hablar de la persona, el doctor Alcadio Poveda, que, digamos, sucedió al doctor Guillermo Haro en la dirección del Instituto de Astronomía de la UNAM y del Observatorio Astronómico Nacional. Esto ocurrió en 1968. El doctor Poveda es designado director de estas dos instituciones y no ha de haber sido fácil seguir a una persona con la personalidad y la impronta tan fuerte de Guillermo Haro, que además estuvo, como dijo Manuel Pérez, 20 años de director antes que él. A todo esto se sumaban las múltiples labores administrativas de un director de instituto y también una adicional muy importante, desarrollar un nuevo Observatorio Nacional. ¿Por qué un nuevo Observatorio Nacional? Bueno, lo que estaba pasando es que en ese momento los telescopios más importantes con los que contaba México en 1968 se encontraban en el Observatorio Astrofísico en Tonantzintla, Puebla. Se trataba del telescopio tipo Cameron Schmidt con diámetro de 0.77 metros, el espejo principal, y de un telescopio reflector, del que también ya habló el doctor Peinberg, con espejo de un metro de diámetro. Discúlpenos, los astrónomos siempre damos esto del diámetro de los telescopios, porque es muy importante. A mayor diámetro, pues es mejor el telescopio, pero es también mucho más caro y más difícil de construir. La cámara Schmidt había tenido una época dorada en la década de 1950, descubriendo varios fenómenos, entre ellos los objetos hervigaron. Déjenme paso a mostrarles esta primera transparencia. Del lado izquierdo vemos al joven doctor Poveda, posiblemente poco después de que fue nombrado director, porque me parece que está en San Pedro Mártir. Y del lado derecho vemos al doctor Aro con este famoso telescopio, la cámara Schmidt, que increíblemente en el momento en que México lo inaugura, es el telescopio más grande del mundo en su género. Algo realmente increíble que permitió una combinación de cosas, entre otros la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, como les decía yo, estos telescopios con apertura de alrededor de un metro de diámetro ya eran relativamente pequeños y habían perdido competitividad. Ya desde 1947 funcionaba en el Observatorio de Monte Palomar el telescopio Hale con un espejo de cinco metros de diámetro. La sensitividad de los telescopios va como el área de sus espejos, o sea, como el cuadrado del diámetro de su espejo. Entonces, el Hale era 25 veces más sensitivo que el un metro de Tonantzintra. Además, el crecimiento de la ciudad de Puebla, a sólo 15 kilómetros del observatorio, había hecho que las luces citadinas, al reflejarse en parte en el cielo, dificultaran grandemente la observación de fuentes celestes débiles. Para entenderlo mejor, es este efecto el que causa que los que vivimos en grandes ciudades sólo podamos ver las estrellas más brillantes del cielo. Si me lo creen, hay miles de estrellas en un lugar oscuro. Es otro cielo completamente el que se ve, en particular desde los observatorios. El sitio para el nuevo Observatorio Nacional ya estaba decidido. Un grupo de astrónomos, entre ellos, aquí está el 5 metros de Palomar, en esta interesante imagen donde combinan, es un montaje obviamente del lado izquierdo, el telescopio cuando estaba en construcción, y del lado derecho el telescopio ya ha concluido. Un telescopio muy importante, que todavía se sigue usando mucho en nuestro tiempo. Pero les decía yo que el nuevo observatorio, su sitio ya estaba decidido. Un grupo de astrónomos, entre ellos el doctor Guillermo Haro y el doctor Eugenio Mendoza, habían hecho estudios geográficos y meteorológicos que indicaban que el mejor sitio en la República era la Sierra de San Pedro Mártir, que muestro aquí en esta imagen, es la partecita esa en verde, es una de las sierras que recorren en la península de Baja California, de norte a sur, es de hecho la más alta. El sitio escogido estaba en una elevación de 2.800 metros sobre el nivel del mar, una elevación necesaria para que abajo del sitio quedaran buena parte de las nubes atmosféricas y de la turbulencia atmosférica. Además, es un sitio que se encuentra lejos de los grandes asentamientos humanos y aún hoy en día es considerado un sitio muy oscuro, cosa cada vez más difícil, pues con el crecimiento de la población mundial. El doctor Poveda aprovechó la relación que tenía con Harold Johnson, un eminente astrónomo estadounidense de aquella época, para lograr que en 1970 se instalara un primer telescopio con espejo primario de 1.5 metros de diámetro, donación de la Universidad de Arizona. Desafortunadamente, este telescopio no tenía muy buena óptica y su uso era restrictivo. Dos años después, se instaló, se añadió a las facilidades del Observatorio Nacional, un telescopio cuyo espejo primario de 84 centímetros podemos ver en esta imagen. Este fue un telescopio que fue diseñado y pulido por personal del Instituto de Astronomía de la UNAM. Con estos dos telescopios se comenzó a trabajar, pero las grandes esperanzas estaban centradas en un futuro telescopio con espejo de 2.0 metros de diámetro y características muy superiores a los dos ya existentes. Este telescopio se construye de 1974 a 1979. El doctor Poveda logra concretar esta construcción con costos no muy elevados para un país del primer mundo, pero sí para México. Esto ocurre gracias al apoyo del entonces rector Guillermo Soberón, que vemos aquí en la foto con el doctor Poveda y del coordinador de la investigación científica, el doctor Agustín Ayala Castañares. Soberón fue un personaje que, como el rey Midas, convertía en oro todo lo que tocaba. No se quedaba atrás Ayala Castañares, un biólogo enamorado del mar quien mantenía un bajo perfil, pero era de una competencia y eficiencia notables. El doctor Soberón fue miembro de este colegio también. Poveda también contó con un ingeniero y un físico que fueron indispensables para la construcción de este telescopio. El ingeniero fue José de Lerrán, un personaje inolvidable con una versatilidad y amplitud de intereses extraordinaria. Él estuvo a cargo del diseño y construcción de las partes mecánicas y ópticas del telescopio. Por su lado, el físico Élfego Ruiz tuvo a su cargo la parte electrónica del telescopio, en particular la consola de mando desde donde se controlan los delicados movimientos del telescopio. Es interesante constatar en esta retrospectiva cómo las personas que logran algo generalmente lo hacen porque se apoyan en otras personas. Pero tomemos unos minutos más para hablar del doctor Arcadio Poveda, ya digamos de su trayectoria académica. Aquí tenemos el telescopio 2.1 metros ya concluido y veremos luego que ha tenido un impacto muy positivo en la astronomía mexicana. Voy a hablar de los artículos publicados y de una serie de cosas. Bueno, aquí tenemos una imagen de nuevo a la derecha del doctor Arcadio Poveda, posiblemente cuando estaba estudiando la carrera de física en la Ciudad de México. Él siempre nos decía, yo en mi juventud, mi niñez, las pasé en Mérida parte del tiempo y en el Puerto Progreso, que está muy cerca de Mérida. Y en el Puerto Progreso, yo estudié en una escuela que se llamaba Carlos Marx, porque en Yucatán había mucha simpatía por el socialismo. De hecho, el primer gobernador socialista de México fue yucateco, Felipe Carrillo Puerto. El otro día que fui a pasear a Progreso, de repente paso y veo un letrero, Escuela Carlos Marx. O sea que era cierto eso, esa anécdota. Entonces, él nació en Mérida el 15 de julio de 1930 y en 1948 se mudó de Mérida a la Ciudad de México para estudiar física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Continuó sus estudios en la Universidad de California en Berkeley, donde obtuvo el doctorado en 1956. A su regreso a la Ciudad de México, fue nombrado investigador asociado del Instituto de Astronomía de la UNAM, donde realizó toda su carrera. Eran otros tiempos, ahora tenemos jóvenes brillantes que regresan con doctorados y un currículum impresionante y no hay plazas para contratarlos. El doctor Poveda fue visionario de varias tendencias en la astronomía. Por ejemplo, desde el inicio de la operación de la primera computadora grande en México, la IBM 650, en el Centro de Cómpus de la UNAM, animó a sus colegas y alumnos a familiarizarse con este instrumento para el desarrollo de sus futuras investigaciones. Utilizando simulaciones con computadora, lo cual entonces era una novedad, pero ahora es la regla, Poveda y la maestra Christine Allen propusieron en 1967 un nuevo mecanismo que expulsa estrellas fuera de su lugar inicial como resultado de los procesos de formación estelar. A lo largo de los años, este mecanismo ha demostrado ser viable y ahora se acepta como uno de los dos mecanismos que dan origen a las llamadas estrellas desbocadas, estrellas que se están moviendo muy rápido respecto a las otras y que, bueno, es interesante saber por qué adquirieron esa velocidad. El doctor Poveda estudió temas muy diversos que mencionaré muy brevemente. Él se dio cuenta de que las masas de las llamadas galaxias elípticas, unas bolas inmensas de estrellas, podían derivarse de cierto tipo de observaciones en lo que se conoce como el método Poveda. La masa, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es uno de los parámetros fundamentales de los cuerpos astronómicos y su determinación es muy importante. En 1965, a partir de muy pocos datos de observación que entonces existían relacionados con la formación de las estrellas, porque las estrellas nacen, están naciendo nuevas estrellas en este momento en nuestra galaxia, había muy poca información en 1965, pero Poveda en un escrito que casi parecían las profecías de Nostradamus, de repente dice una serie de cosas, propone una narrativa con varias predicciones que resultan ser ciertas y que se adelantaron mucho a esa época. Incluso propuso un escenario para los objetos Gervigaro que había descubierto Aro, su antecesor en la dirección, que resultó atinado. Poveda también estaba interesado en las explosiones de supernovas y desarrolló un método para determinar sus distancias, otro parámetro fundamental de la astronomía. También se interesó mucho en entender cómo se forman las estrellas dobles y múltiples y como a él le gustaba enfatizar, hay más estrellas dobles que estrellas sencillas como el Sol. El Sol es más raro que las estrellas binarias o dobles. Le llamó mucho la atención el cráter de impacto de Chicxulub, quizá porque estaba en su natal Yucatán. Como es bien sabido, el impacto que creó este cráter se ha asociado con la extinción masiva que marca el límite cretácico terciario, en la que desaparecieron, entre otras especies, la de los dinosaurios. Si bien no realizó investigación sobre el tema, apoyó la investigación y la labor importante realizada por el geofísico Jaime Urrutia Fukugauchi, quien también es miembro de este colegio nacional. Pero volvamos al Observatorio Astronómico Nacional. Fue inaugurado en septiembre de 1979, ya contando con el telescopio de 2.1 metros. Aquí es uno de los resultados de Poveda, el modelo del lado izquierdo y del lado derecho de las observaciones, en un artículo en el que participó el doctor Poveda, la doctora Lizano y su servidor. Y otra cosa que le llamaba mucho la atención al doctor Poveda, en el lado izquierdo son las galaxias elípticas, que como decía yo, hay un método para determinar su masa, que se conoce como el método Poveda. Y del lado derecho está una explosión de una estrella más grande, una estrella masiva, que se conoce como una supernova y que también hizo contribuciones interesantes el doctor Poveda. Entonces, decía yo, regresemos al telescopio 2.1 metros, ¿verdad? Aquí están los objetos Herbigarro de los que hemos hablado mucho. Le puse ahí muy mexicanos porque los co-descubre un mexicano, el doctor Aro. El doctor Poveda, otro mexicano, ofrece la primera explicación viable y son grupos de astrónomos estadounidenses y mexicanos los que finalmente explican cómo es que funcionan y eso sería tema de otra plática, pero ahora ya sabemos cómo funcionan mientras que en la época de Aro y de Herbig eran un misterio, no se entendía cómo funcionaban. Bueno, ya inaugurado en septiembre de 1979, contando con el telescopio 2.1 metros, se reconoció la necesidad de tener oficinas administrativas y oficinas académicas para los investigadores que radicasen cerca del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir y se estableció una estación de operaciones y un centro de investigación astronómico que es muy grande en la cercana ciudad de Ensenada. Como quizás recuerden, ustedes, Ensenada está en la costa que da al Pacífico de la península de Baja California. Y esto se realizó, estos edificios se inauguraron en 1980. Además de su labor astronómica y desarrollo del observatorio, Poveda participó activamente en tareas académico-administrativas que propiciaron el desarrollo de varias instituciones de investigación. Impulsó la fundación del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada en la ciudad de Ensenada, el famoso CICESE y también del Centro de Investigaciones en Óptica, CIO, en León, Guanajuato. Actualmente, el CICESE es posiblemente el centro público de investigación más grande de los 27 que integran el sistema de centros públicos de investigación del CONACYT, como se ha que pronunciar recibió múltiples distinciones entre las que destacan el Premio al Joven Científico de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la medalla Eligio Ancona del gobierno de Yucatán y doctorados honorarios de la Universidad de Yucatán, del Centro de Investigación en Óptica y del Consejo Universitario de la UNAM. El planetario de su ciudad natal, Mérida, lleva su nombre en reconocimiento a sus méritos académicos y administrativos. Fue nombrado miembro de este Colegio Nacional en 1989 y el doctor Poveda falleció hace un año y medio, más o menos, el 24 de marzo de 2022 y aquí en el lado izquierdo vemos una ceremonia que tenemos al año de que fallece un miembro que se devela su retrato. En este caso es el retrato del doctor Poveda con la pintora que nos hizo el favor de hacerlo y esta es una ceremonia que se realiza cuando fallecen los miembros. Es importante reconocer que el desarrollo de la astronomía en México no fue labor exclusiva de miembros del Colegio Nacional. Ya se ha mencionado a varias personas que jugaron un papel importante sin ser miembros del Colegio Nacional. El caso de Luis Enrique Erro hizo mucho de las labores de cabildeo pero no contaba con las credenciales académicas para ser miembro del colegio. Otro ejemplo reciente es el doctor Alfonso Serrano desafortunadamente ya fallecido que fue el motor detrás de la construcción del gran telescopio milimétrico. Este es un radiotelescopio que pueden ver en la parte derecha de la figura. Está ubicado en Sierra La Negra en el estado de Puebla a cuatro mil quinientos metros de altura. También ha sido muy importante la labor de los editores de la revista mexicana de astronomía y astrofísica. De manera destacada la doctora Silvia Torres que nos acompaña y la maestra Christine Allen que creo que no vino. pero esta revista de mis últimas investigaciones era la revista de ciencias con mayor impacto a nivel internacional de todo el país, de todas las ciencias. Terminemos discutiendo el impacto que ha tenido el nuevo Observatorio Nacional en la investigación astronómica. Con datos proporcionados por el OAN podemos ver aquí pues pongo una gráfica y me disculpo por eso. En el eje horizontal está el año y en el eje vertical el número de artículos que han aparecido con datos del Observatorio Astronómico Nacional. Esos artículos no, la mayoría no son exclusivamente datos del Observatorio Astronómico Nacional porque ahora se colabora mucho y son combinaciones de distintos observatorios pero hay datos del Observatorio Astronómico Nacional y vemos cómo fue creciendo con el tiempo a partir de 1980 que prácticamente no había nada hasta alcanzar entre 20 y 40 artículos por año por los últimos 20 años más o menos. Desde su fundación en 1979 se han publicado más de 900 artículos con los datos del Observatorio Astronómico Nacional y estamos muy orgullosos de eso. A lo largo de los años observaciones realizadas en el OAN San Pedro Mártir han proveído aportaciones relevantes en una importante cantidad de áreas de la estrofísica entre las que podemos destacar estudios astrofísicos de regiones de formación estelar curvas de luz espectroscopía de binarias estudios espectrofot morfológicos disculpenme por el término técnico de nebulosas planetarias y regiones H2 monitoreo fotométrico y polarimétrico de galaxias activas así como las luces crepusculares de un fenómeno que se llama destellos de rayos gamas búsqueda de exoplanetas un tema muy interesante del que voy a decir un par de cosas antes de terminar búsqueda de exoplanetas espectroscopía de estrellas tetauri ¿qué ha pasado con el tiempo? pues con el tiempo el telescopio de dos metros que tiene más de 40 años de inaugurado pues se hizo chico también en la astronomía cada 40 años se duplica el tamaño de los telescopios más grandes nosotros ya deberíamos de contar con un telescopio de cuatro metros pero no es el caso y pues hemos tenido que recrearnos y la manera en la que nos hemos recreado es participando en proyectos internacionales aquí está el gran telescopio canario de España que está en las islas canarias y en el que México tiene el 5% del tiempo no es mucho pero se pueden hacer muchas cosas aquí tenemos otra cosa que se ha hecho permitir que instituciones extranjeras pongan instrumentos en San Pedro Martín y este es el caso del telescopio robótico Saintex robótico porque solitito cae la noche y se abre empieza a tomar datos sin que haya nadie en ahí lo hace todo robóticamente su diámetro es de un metro pero es un telescopio muy bueno una colaboración suizo-mexicana que ha descubierto ya exoplanetas planetas alrededor de otras de otras estrellas entonces pues esta es la manera en la que hemos mantenido competitividad utilizando instrumentos en el extranjero participando en grandes proyectos que involucran a muchos países pero yo creo que podemos decir que el esfuerzo del doctor Poveda y sus colaboradores para desarrollar el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Martín ha sido muy provechoso para los astrónomos mexicanos pues de estos últimos 40 años muchas gracias por su atención pues muchas gracias a Manuel y a Luis por platicar sobre el trabajo de estos destacados miembros del Colegio Nacional y no sé si quisieran los miembros del público pues tenemos un poco de tiempo para cualquier pregunta que tengan o cualquier duda sobre este desarrollo de la astronomía en México que es la astronomía moderna nosotros no hablamos de pues los tiempos de los mayas que tenían conocimientos muy fundamentales del cielo y del movimiento de los astros pero ya la astronomía moderna pues inicia realmente a mediados del siglo XIX se consolida para mediados del siglo XX entonces no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta algún comentario hola buenas noches doctor Manuel Peinbert Quindero Benítez de la alcaldía de Iztapalapa la pregunta es cuál es el rol de la divulgación de la ciencia para la construcción de la paz en los territorios de la metrópoli usted leyó un texto de una cita del doctor Guillermo Haro en donde dice que en las provincias se tiene que generar un movimiento científico queremos conocer bueno particularmente su punto de vista pero sería enriquecedor conocer también el punto de vista del doctor Luis Felipe y de la doctora Susana Lizano muchas gracias muchas gracias su pregunta es cuál es la importancia de la educación de la divulgación de la ciencia en la metrópoli la importancia de la divulgación de la divulgación de la ciencia miren el desarrollo de los países tiene mucho que ver con el llevar a cabo investigación científica el que la cantidad de dinero que dedican los países desarrollados a la ciencia es del orden del 3% o 4% del producto interno bruto mientras que en México el gasto cuando mucho llegará al punto 4% del producto interno bruto o sea es muy importante explicarle a la población por qué la ciencia ha ayudado a que se desarrolle la economía el bienestar y la medicina y todo todo lo que tiene que ver con con el desarrollo de una sociedad entonces entre mejor ciencia y más científicos tengamos tendremos tendremos un un país de mejor calidad que sería más respetado y que permitiría que los miembros que los mexicanos mismos pudieran alcanzar sus sueños a mayor profundidad y con mayor frecuencia el gasto en ciencia y tecnología en México debería de llegar al 2 al 3 o al 4% ojalá pero en los últimos pero desde siempre se ha movido entre el punto 4% y el punto 1% y el punto 4% creo que debemos de convencer a las no sólo a los estudiantes sino a las autoridades y a los gobiernos del país que la inversión en ciencia y tecnología es fundamental para tener un país mejor que el que tenemos creo que la astronomía es un excelente instrumento para demostrar que la ciencia es no sólo importante sino también necesaria muchos de los desarrollos en óptica o desarrollos de tipo técnico en México tuvieron mucho que ver con el que antes ya se había hecho algo de astronomía relacionado con esos temas creo que debemos decirles a los jóvenes que si hay futuro en la ciencia que no sólo es futuro sino que es necesario para tener un mejor país y tener la posibilidad de resolver todo tipo de problemas que surgen que se van a resolver en función de la calidad de nuestra ciencia de la calidad de nuestros estudiantes de la calidad de la actividad científica Muchas gracias Manuel Sí, sí bueno perdón muy brevemente también el joven mencionó la provincia bueno algo súper interesante es que en 1968 cuando el doctor Poveda es director yo diría que el 90% de la investigación ocurría en la Ciudad de México la investigación científica y ahora más de la mitad es ya fuera de la Ciudad de México eso es algo que ha costado sangre, sudor y lágrimas pero es algo de lo que estamos muy orgullosos porque tenemos que llegar a toda la República Sí, gracias el doctor Sarucán Creo que la pregunta era mucho más en el sentido de difusión de la ciencia si entendí bien y claro los argumentos que se dieron por el doctor Peinbert son muy ciertos y de alguna manera rebotan sobre la difusión de la ciencia pero hay que darnos cuenta ahorita mucho de la difusión de la ciencia más más dinámica que está ocurriendo es la de la ciencia ciudadana es decir grupos de entes comunes y corrientes que trabajan en conseguir información científica siempre en concordancia con grupos de investigación en los diferentes campos y justamente uno de los ejemplos más antiguos de ciencia ciudadana han sido ha sido en la astronomía todos los grupos de astrónomos este aficionados que hay por todo el mundo son casi los encargados de estar vigilando el cielo para que no nos venga otro chichulú como se comentó aquí porque pues la comunidad astronómica de todo el mundo no es suficiente como para estar haciendo eso aparte de hacer su investigación y todas estas gentes trabajan en conjunto con los diferentes grupos astronómicos con observatorios astronómicos con instituciones pero tenemos un ejemplo parecido en México de ciencia ciudadana que es la observación de la naturaleza en este caso se llama el naturalista la cuestión y perdón no es para llevar agua a mi puento para nada pero son 150 mil personas ahora de todo el país metidas en contribuir información que obviamente se hace en colaboración con la comunidad científica de México de taxónomos etcétera especialistas en cada grupo y esto ha tomado una fuerza realmente estupenda y lo único que se necesita para eso es esto es tomar una fotografía de una planta o de un animal o de lo que sea y se sube a la plataforma de naturalista y queda con georreferencia queda con el nombre de quien le hizo la foto el momento en que esto ocurrió y la cantidad de información ha sido tan importante se han descubierto ya por ese mecanismo 20 nuevas especies a la ciencia hecho por gente común y corriente y esto yo creo que debe ser un poco por ahí claro eso requiere de apoyos el sistema de naturalista tiene tutores que están ayudando a la gente que sube esto y tiene también curadores curadores que están viendo que cada especie que vaya a entrar al sistema nacional de información en biodiversidad sea la especie correcta sea el nombre correcto porque si no se hace un lío de los mil diarios hay formas de hacerlo quizá a lo mejor sería posible que este movimiento de ciencias ciudadanas se empezara está la la asociación astronómica mexicana creo que se llama así que tiene un chorro de gente yo no sé seguramente hacen un trabajo similar a este pero hay manera de hacer eso incluso con las terribles carencias presupuestarias con las que se está viviendo ahora sí muchas gracias doctor sarukan sí yo nada más quería comentar brevemente que otro aspecto en el caso de la astronomía también existe esta ciencia ciudadana donde si ustedes están interesados pueden entrar por ejemplo a las páginas de la nasa o distintos proyectos para buscar exoplanetas que son planetas alrededor de otras estrellas o para estudiar la morfología de galaxias en el universo tenemos tantísimos datos hoy en día que se requieren muchos ojos para poder analizar todos estos datos y esto es algo que todos los aficionados pueden ayudar y pueden hacer y lo que están haciendo que mencionó el doctor Sarucán pues es muy valioso porque es la biodiversidad de nuestro país y eso es ciencia otro punto que quizá no se ha mencionado aquí es que el valor de la divulgación científica por sí misma y creo que hoy en día nos queda claro a todos los investigadores en todas las áreas del conocimiento que esto es algo fundamental de nuestro trabajo o sea no es algo es una parte más del trabajo que tienen que hacer todos los científicos primero porque la inversión en ciencia es pues es una inversión que hace hacen los gobiernos o hacen para adquirir conocimiento no para un grupo pequeño de científicos que avancen el conocimiento sino para toda la población para todos nosotros para que todos ustedes y nosotros podamos compartir lo que se está descubriendo científicamente en distintas áreas yo les puedo hablar muy emocionada de lo que ocurre en la astronomía pero en todas las áreas de la ciencia están pasando cosas asombrosas y eso hay que compartirlo con el público no solamente por el hecho de compartirlo sino porque el que la gente sepa sobre el desarrollo científico ayuda también a formar en las personas y en los niños un pensamiento crítico o sea cómo funciona la ciencia la ciencia no es algo que está establecido la ciencia es algo que se cuestiona continuamente y eso es lo valioso de la educación científica entonces si lo compartimos todos nosotros con todos los mexicanos todo el mundo vamos a tener una forma de pensar que nos permite cuestionar lo que nos digan y eso es muy valioso cuando yo era estudiante realmente creo que se hacía muy poca divulgación científica había una persona pionera era la doctora Julieta Fierro que a lo mejor ya seguramente todos ustedes conocen y bueno yo creo que ella hacía esta labor de divulgación porque le encantaba pero un poco contra viento y marea no sé si yo me equivoco no era realmente muy apreciada esa labor y hoy en día todos nosotros lo hacemos todos nosotros consideramos que es importante y yo digo que es importante como les menciono en resumen no solamente por compartir la ciencia y que sepan lo que pasa en todos los campos del conocimiento sino para crear mejores seres humanos antes de seguir adelante para otra pregunta si la doctora Peinberg quizá antes de que yo le diga una pequeña acotación si había divulgación científica cuando tú eras estudiante el doctor Luis Felipe Rodríguez es astrónomo porque asistió a una plática que yo di en un café en la librería Gandhi y por eso por eso es astrónomo entonces eran actividades iniciales de divulgación científica que siempre ha habido y que los astrónomos hemos desarrollado siempre en todo el mundo no todos los científicos los astrónomos sí quizá porque tenemos que justificarnos sí puede ser pero qué qué bueno que me lo me lo dices este eso me parece muy bonito no que sí pero es es también cierto que hoy en día los aún los estudiantes de licenciatura y de posgrado son se les anima a que hagan esta esta labor y en esa época no en esa época estaba uno muy enfocado pues exclusivamente a estudiar pero qué qué bonita anécdota antes de seguir adelante nada más quiero dar un agradecimiento especial al director del Tecnológico Nacional de México Campus Gustavo Amadero el Pedro Azuara cuyos profesores y estudiantes han asistido a varias de las conferencias de este octavo encuentro de libertad por el saber y hoy nos visitan los profesores Gabriela Guzmán Peralta Alejandro Ortiz García y Alfredo Martínez y de igual forma nos acompañan estudiantes de tres carreras de este campus del Tecnológico Nacional de México de la carrera de Ingeniería Logística de Ingeniería en Gestión Empresarial y de Ingeniería Industrial y pues bienvenidos y ojalá les resulte esto muy interesante también también quisiera mencionar que le agradecemos por sumarse a la transmisión en vivo de esta presentación a la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad de Colima a la Dirección General de Cultura del Estado de Guanajuato al Instituto de Radioastronomía y Estrofísica de la UNAM del Campus Moreria y al Instituto de Astronomía aquí en Ciudad Universitaria y luego tenemos saludos de varias personas pero antes de hacer eso a lo mejor quisiera ver si alguien más quisiera alguna pregunta alguna intervención muchas gracias a los ponentes a los extraordinarios maestros que han hecho posible con su aportación y su dedicación que México figure en un área tan importante como es la astronomía la maestra Lizano nos comentaba los avatares de los observatorios y los pioneros de esta materia y nos comentaba que en alguna ocasión Díaz Covarrugias fue a Japón a observar y que esta aportación sirvió para tratar de ver esas enormes magnitudes y casi infinitas medir la distancia por allí hay una ecuación o un concepto que se llama años luz para pues movernos a través del espacio yo quería comentar muchas veces en la Gaceta hemos visto muchos desarrollos de varios universitarios que están en algunos centros extranjeros participando pero también mi pregunta es esta podría considerarse desarrollo astronómico cosmológico o como le llaman ustedes todas las acciones por ejemplo la NASA la India Japón China últimamente que están explorando cuerpos espaciales o mandando misiones ahí tenemos alguna participación los mexicanos nuestra universidad o los que se dedican a esta actividad y felicidades por este extraordinario octavo convocatoria de nuestro colegio nacional muchas gracias muchas gracias por su comentario quizá yo nada más menciono al doctor Rafael Navarro que desafortunadamente pues falleció durante la pandemia de la COVID-19 que tenía precisamente una colaboración con la NASA para la búsqueda de evidencia de vida microscópica en el pasado en Marte es algo que hoy en día es un motivo de investigación muy importante las últimas misiones que se mandaron a Marte una por parte de China otra por parte de los Emiratos Árabes y otra por parte de Estados Unidos con un pequeño robot que hemos visto ahí en la televisión esas misiones están buscando evidencia de vida microbiana en el pasado y también están buscando la posibilidad de llevar una misión tripulada a Marte y el doctor Navarro precisamente estaba trabajando en la detección de este tipo de evidencia biológica no está aquí con nosotros sin embargo como homenaje a su trabajo una montaña de Marte se lleva el nombre de Rafael Navarro es la persona que yo sé que está trabajando en la exploración espacial inmediata aunque sí no sabría yo de otras bueno utilizamos mucho telescopios espaciales que manda sobre todo la NASA y los usamos muchísimo porque afortunadamente hay esa generosidad de darle tiempo a los mejores proyectos y se ha hecho mucha investigación con el telescopio espacial con el explorador ultravioleta con distintos instrumentos que están en orden pero estudiamos poco el universo cercano eso es curioso más bien estudiamos el universo más afuera de nuestro sistema planetario pero así hay gente el doctor Urrutia también le interesan mucho los planetas pero los astrónomos curiosamente más los interesamos en la parte afuera del sistema solar quizá porque es la que menos entendemos bueno yo nada más quiero mencionar que curiosamente los geofísicos estudian tienen una parte de física espacial y son los interesados por ejemplo en el comportamiento del sol en la interacción del sol con el viento solar choca con la magnetósfera terrestre que es como un escudo y lo comprime y hace fenómenos bellísimos como la aurora boreal y otros no tan bellos como la interferencia en las comunicaciones pero son curiosamente los geofísicos los que estudian el sol que es la estrella más cercana y nosotros vamos a ver más lejos pero bueno tenemos mucho que aprender unos de otros muchas gracias aprovechando nada más quería yo comentarles que el día de mañana jueves 19 de octubre va a haber las mesas que vamos a tener es una sobre el colegio nacional y las ciencias físico-matemáticas y esa es la primera a las cinco de la tarde y la segunda a las seis y media es el colegio nacional y la química las geosciencias y el cambio climático entonces los invito también a asistir a a todo esto entonces pues no sé quisieran quisieran que si no tienen más comentarios yo leo algunos que vienen en línea pero si alguien más aquí quisiera hacer algún comentario bueno por lo pronto quisiera bueno manda saludos Luis Fernando Medina Carlos Frías Pablo Roberto González desde la red mexicana de radiotelescopios del instituto de ciencias aplicadas y tecnología de la UNAM del instituto de ciencias nucleares de la UNAM de un sitio web promoción para la observación astronómica del diplomado en ilustración científica y la naturaleza de la facultad de artes y diseño de la universidad michoacana de san minúsculas y de algo de la universidad de tres culturas de la dirección general de cómputo y tecnologías de la información y comunicación de la UNAM y de la agencia espacial mexicana o sea estas son las digamos intervenciones a distancia que tenemos que afortunadamente esa es una de las lecciones positivas de la pandemia y es este formato híbrido y también tenemos saludos de José María Ahuatzin Hernández de la de la UADI de Yucatán de Lorenzo Olguín de la Universidad de Solora lo conocemos de Gabriel López de la desde Cuernavaca Morelos y nada más están retransmitiendo también en el canal de YouTube que se llama Comunicreando entonces pues mandan felicidades y saludos entonces bueno pues no sé si alguien más quisiera tener alguna intervención o algunas palabras para terminar pues que es sensacional dedicarse a la investigación científica y dedicarse a ello es importantísimo para el desarrollo del país necesitamos que se invierta más en ciencia y tecnología que se haga más investigación y el que se haga más investigación pues tiene que surgir de los jóvenes que se interesen por el estudio de estas ramas de la ciencia y que si necesitamos más investigación y más gente que se dedique a esto para tener un país pues más agradable con respuestas para las preguntas que van surgiendo y que a veces son cosas totalmente nuevas y se requiere que haya personas educadas en las distintas áreas para proponer soluciones al desarrollo de nuestro país bueno yo también pues añadir que es una magnífica idea estudiar áreas científicas áreas tecnológicas a nosotros nos decían no pero no vas a ganar mucho dinero bueno el hombre más rico del mundo en este momento Elon Musk ha hecho todo su dinero en base a industria aeroespacial a coches eléctricos a alta tecnología o sea si es una cosa productiva lo que pasa es que necesita uno todo una estructura para construir cosas y venderlas y todo pero la tecnología es importantísima ahora si bueno también sabemos que los países más desarrollados son precisamente los que han invertido en ciencia básica y en tecnología y la verdad es que no es posible siempre tiene que haber parte de ciencia básica que no tiene una aplicación inmediata que busca solamente el conocimiento porque uno no sabe en qué momento va a surgir un descubrimiento que impacte la vida humana nosotros vivimos una pandemia terrible estuvimos encerrados tres años y yo les puedo decir que las vacunas que tuvieron más éxito para tratamiento de esta enfermedad tan terrible se basaron en el estudio de una bacteria muy antigua una bacteria muy antigua a alguien le interesó ver cómo esa bacteria se defendía de los virus y entonces encontraron pues unas moléculas que cortaban a estos virus y estas moléculas que cortan y esta técnica de cortar pues se utilizó en las nuevas vacunas en la tecnología que fue necesaria entonces pues no sabe uno dónde sale el descubrimiento que cambia la vida del ser humano así que la ciencia básica es importantísima y la tecnología también lo es y como dice Manuel lo que hay que hacer es invertir para que el país en el momento en que se requiera tenga una una respuesta tenga una manera de enfrentar un problema un problema nuevo pues eso es todo yo pues muchas gracias